bueno los sistemas operativos más conocidos ya sabemos que windows en primer lugar a nivel mundial es el pionero en sistemas operativos existe el mac os más bien o ese sistema operativo mac sería mac os pero también existen otros muy usados como el linux y el ubuntu el vino pues un sistema libre el punto con un sistema privado y más costoso y más complicado que el windows o el mac os en este caso pues este ordenador hp fue adquirido y el sistema operativo que trae fue adquirido por internet comprado en línea en amazon y este operativo que trae es el linux lo voy a mostrar para que vean el asunto es que la vamos a cambiar a windows pero cómo hacerlo vamos a encenderla para que más o menos vean cómo es el el sistema que trae verdad un poquillo un poquito empañado ahí pregunta más o menos con quiere iniciar dice que está linux menta 20 sin amón si no ven ok entonces dice que podemos presionar enter vamos a iniciar con el sin amón ahí está como arrancando el sistema pero lo que quiero mostrarles en realidad es cómo cambiar sistema operativo queremos entonces instalarle windows entonces qué es lo que debemos hacer sólo aquí quería mostrarles que arranca verdad que vean que hay otro sistema operativo entonces lo que hay que hacer es reiniciarlo desde cero que necesitamos un cd con el windows en este caso yo pues yo descargue la imagen de internet hay una descripción va a estar algunas opciones que te pueden usar para conseguir una imagen de windows 10 artigiales licencia lo que ustedes quieran grabar grabarlo en un cd o una memoria usb también una memoria usb como ésta para arrancar desde usb yo arrancar con el cd quemarlo ignes de este modelo de laptop necesitamos un una unidad lectora de dividir portátil como ésta ya que no trae verdad tenemos casos que no traen unidad entonces qué es lo que tengo que hacer conecto el dispositivo a un puerto usb voy a introducir el producir el dividido a la bandeja ahí está listo y ya está conectada a uno de los puertos voy a conectarle la energía de conectar la energía al pues al ordenador porque pues una instalación puede a veces tardarse más tiempo del que uno espera pues y le puede dañar el puede agotarse la batería la autonomía pues y entonces el sistema queda a la mitad y hasta tenemos que reiniciar y a veces eso nos complica más porque hay que reparar disco duro o sistema y otras cosas entonces lo más saludable es tener la corriente alterna pues conectada para no depender de la autonomía de la batería entonces ya tenemos todo listo entonces la unidad el disco de windows introduce una unidad conectada a un puerto usb y el ordenador conectado a la corriente eléctrica estamos listos para empezar entonces qué es lo que hay que hacer en este modelo por ejemplo este es una hp pavilion es un modelo pues especial según el modelo del laptop o ordenador que usted vaya a reinstalar tiene que buscar cuál sería el botón o el f o el código para poder entrar al bootable o sea al arrancable en este caso este ordenador específicamente es un hp como la mayoría arranca con el f9 para elegir el boot para entonces el que ustedes tengan no sé qué marca sea tal vez sea un sony una del samsung etcétera tienen que averiguar con qué botón f9 es que entran al boot o para elegir el arranque de el sistema pues para elegir dónde van a arrancarlo ustedes bueno empiezo entonces en este caso en esta pavilion hp pavilion una mini voy a reiniciar en este caso controlo voy a presionar la tecla control alt y delete para reiniciar pero igual yo puedo presionar el botón power que más fácil es más eso voy a hacer botón power para que se apague totalmente me lo tengo apretado un ratito porque desde ahí pues forzamos el apagado de cualquier ordenador ya sea de torre o laptop con el botón power presionado unos segundos ya está apagado el sistema ahora presionó para encender y voy a tocar la tecla pues la f 9 12 11 10 9 aquí f 9 presión f7 no es que es la f8 bien la f9 para poder elegir desde dónde voy a arrancar que son muy pequeñitas letras verdad ya la era mía después de los 20 años como que la vista empieza como a fallar bueno pues ahí pues no toque a tiempo entonces no arrancó como yo quería controló al no control al suprimir para que re arranque y ahora sí vamos a ver qué sería él vamos a ver igual f12 f11 f10 f9 este sería el botón muy bien ando medio perdido y medio ciego presionó esto acá un poquitín para elegir el bus ahí está aquí ven ustedes está dice que ya presioné f9 entonces está eligiendo el orden en que voy a arrancar el sistema veo que pues en la luz del cd player está parpadeando está intermitente significa que está leyendo y aquí está la opción entonces en esta parte yo voy a irme a la unidad donde se va a arrancar que es el por usb la unidad si dvd dice rom dry wifi ok ahí está listo es esta entonces presionó enter y va a arrancar desde acá fíjense bien ahora me va a preguntar si quiero arrancar desde si dvd presionó enter para que sea un sí algo aprobatorio después de aquí después de este punto el sistema pues el sistema de instalación va a ser igual o casi igual en cualquier ordenador cualquier marca modelo ya sea de torre o esto va a ser igual así que yo voy a dejarlo hasta acá no más porque esta es la manera de arrancar y empezar a instalar los demás pasos pues pueden verlo en algunos de los vídeos que dejo abajo de cómo hacer una instalación completa etcétera etcétera lo más importante era esto de aquí para allá sólo hay que seguir los pasos que le va preguntando ahí el sistema operativo el orden ahí el software le pregunta qué modo que cuál sigue 64 32 etcétera etcétera donde se quiere instalar porque la unidad pues está podría estar dividiendo dos o tres partes pero esos pasos están en la descripción en los otros vídeos que tengo gracias